Mi nombre es José Giancarlo Quiro González A.K.A. Warrior, en silencio, o hígado con mugre Lo que están a punto de escuchar, no es una canción más Esto es lo que Dios puso en mi corazón Para darlo como testimonio Invencible Soy una nueva criatura que camina a la segura Fuera de ataturas y basuras que procuran que no salga de la sepultura Subo la temperatura con aquel que cura desde las alturas repartiendo más cultura Voy con el gigante en el parlante Ese que hace que el maleante se levante y cante en un instante Ese que me cambia de la noche a la mañana El mismo que no me dejó cuando yo estuve en gana Cuando recayé en mi cama Cuando vi llorar a mamá toda la semana llena de drama Él nunca me dejó, siempre estuvo conmigo Cuidándome del enemigo, dándome su abrigo Es por eso que yo sigo y no me deprimo, primo Porque rimo para que hay que guíe a mi camino Ese torbellino que nunca me recrimina Me saca del abismo para que suene más fuerte en las esquinas Son líricas divinas que tú no adivinas Que tu corazón enciende y prende como la benzina Es la medicina que tu alma necesita La que en un segundo rehabilite resucita Tú renuevas tu misericordia cada mañana Eres el primer rayo de luz por mi ventana Tú no te fijaste en mi pasado Porque por esos pecados tú ya habías pagado Tú renuevas tu misericordia cada mañana Eres el primer rayo de luz por mi ventana Tú no te fijaste en mi pasado Porque por esos pecados tú ya habías pagado Got in the street Yo soy el testimonio de ese enfermo que salió del manicomio Que rompió su matrimonio de venganza Yo soy la prueba que se eleva cuando beba Lo que en mi corazón llueva cuando hago una alabanza Reaparezco con el estilo verdadero Porque le entregué mi vida al que murió en ese madero Tanto tiempo caminando por ese trapecio de depresio Ignorando que ya habían pagado el precio Ese mismo que me ha sacado del precipicio Dándole nocao al picio que me llevaba hasta el desquicio Me tenía moribundo, me sentía vagabundo Pero ahora el lapicero desenfundo Por otro rumbo, sin temor a equivocarme Porque si me caigo lo importante es volver a levantarme Y no quedarme estático en coma Porque el cambio de lunático no ha sido broma Siento que la paz se asoma cuando contigo converso Por eso que yo te dedico de este verso Creador del universo soplido de vida Jesucristo más real que todas las movidas Tú renuevas tu misericordia cada mañana Eres el primer rayo de luz por mi ventana Tú no te fijaste en mi pasado Porque por esos pecados tú ya habías pagado Tú renuevas tu misericordia cada mañana Eres el primer rayo de luz por mi ventana Tú no te fijaste en mi pasado Porque por esos pecados tú ya habías pagado Warrior, Rapper School, El Aya Records SP Latin Music, DJ Bell en el beat Invencible, God in the street Dios en las calles Warrior, Warrior, Warrior